¡Eeeeeeeee! ¡uy! Igual, ojo, ojo porque La mayoría de los asesinos Van con los áboles fuerte, digamos Decir que yo juego con todo y no puedo estar Mostrando siempre lo mismo Y hay veces que agarre estas pelotudeces ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no llego Ahí viene la Negri, eh A tirar el linternazo La Negri, la Claudette Vamos a decirle, la Claudette Vamos a volar de pared de acá Se confía mucho con este pared ¡Cabaste! Lo bueno es que, o sea Lo bueno es que dura mucho Lo malo es que no la podés cortar, digamos ¡Hola! No hay nadie, ¿no? Ok, vamos Tengo estos ganchos cerca acá ¡Claro, eh! Ahí vino, ahí vino uno Arriba ¿Qué? ¿Y? ¿Y? Toma Toma Toma, el piso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Se levantó con el cariño Y le tiré nueve, mirá ¡Uy! ¡Ey! ¡Anda todo con inquilinales! ¡Loco! ¡Alta fiesta acá! ¡Loco! ¡Pará! Se la ató con inquilinales y se la puse, ¿viste? ¡Ay, Dios! ¡Uy, ya! ¡Hola! ¡Ay, no le tenés ni ganas de jugar esto, chavales! ¡Alto! ¡Alto cuadra aquí, eh! Y encima, el chavo que se le va... Se va todo, mirá! ¡Que te pensé que se te va a salgar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡No se enojen, muchachos! ¡Es solo un juego! ¡No se enojen, muchachos! ¡No! ¡No se enojen! ¡Pero bueno! ¡Gracias a ustedes! ¡Salió un video para youtube! jajajaja viste que se la noven que grandales cuando choque la pared bueno que hijo de puta que bronca que arrojado es para vos a matas te voy a ir a buscar a matas y te viste te voy a hacer coger por un burro negro para que no la escucho esta ta ah gata ¡Alto accesorio! Bueno, y así de esta forma, Koba repito bien, pueden hacer el oikir también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Dios! ¡Ugh, pará! ¿Viste? A ver, quiero ver algo. ¡Ja, ja, ja! Hay uno de 3.000 horas, otro de 1.100 horas, uno de 400 y el otro no sé. No es perfil privado, pero no muestra. ¡Buenos!